El Congreso de la Ciudad de México aprobó el proyecto de acuerdo sobre los montos de actuación para la adquisición de bienes y servicios de la primera legislatura para el ejercicio fiscal 2021 que prevé que en montos menores a los 290 mil pesos el proceso será por adjudicación directa. Cuando el monto oscile entre los 290 mil pesos y los 4 millones 390 mil pesos será a través de una investigación restringida y cuando rebase los 4 millones 390 mil pesos se procederá a licitación pública. Además fue aprobado el programa anual de adquisiciones, arrendamientos y contratos de servicios del Congreso capitalino para el ejercicio fiscal 2021. Todo esto durante la décima primera sesión extraordinaria del Comité de Administración y Capacitación del Legislativo Local. A fin de desahogar la reelección de las y los consejeros honorarios de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino entrevistó esta mañana a Juan Luis Jardón, quien argumentó su interés por la reelección del cargo. Las diputadas Janet Guerrero, Margarita Saldaña, Leticia Estrada e Isabela Rosales, plantearon al entrevistado los retos y los objetivos de la Comisión frente a la emergencia sanitaria y su contribución al respecto de los derechos humanos. La Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México continuó esta tarde con las entrevistas a las personas que aspiran a la titularidad de la Auditoría Superior capitalina. Las y los ciudadanos Adriana Julián Nava, Rosario Brenda Jiménez Noriega, Rebeca Arely Jiménez Parrilla, Alonso Arrioja García y Leopoldo Ojeda Córdoba expusieron sus respectivos ensayos, formación académica, trayectoria profesional y doneidad para ocupar el cargo, sus objetivos y sus metas. Participaron las diputadas Leonor Gómez Otegui, Leticia Estrada y Valentina Batres, así como los diputados José Luis Rodríguez Díaz de León y Eleazar Rubio. Las siguientes entrevistas tendrán lugar el próximo miércoles 24 de marzo. Una comitiva de funcionarios del gobierno de los Estados Unidos en la que figura la embajadora Roberta Jacobson, coordinadora para Asuntos de la Frontera Sur del gobierno de Joe Biden, se reunirá mañana martes con el canciller Marcelo Ebrard y otras autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Instituto Nacional de Migración, con el objetivo de definir una estrategia común para los asuntos migratorios. Roberto Velasco, a cargo de la política para América del Norte por la Cancillería, confirmó el viaje de la misión estadounidense como parte de las consultas para desarrollar una estrategia conjunta a lo largo del sur de México y el denominado Triángulo Norte, que componen Guatemala, Honduras y El Salvador. La quinta fase de vacunación contra el COVID-19 iniciará el próximo miércoles 24 de marzo y se extenderá por seis días en Coyoacán y Tlalpan, donde se prevé la aplicación de 137.310 dosis y 114.065, respectivamente con los antígenos de Pfizer, BioNTech y Sinovac. La segunda dosis en Coyoacán será aplicada en un lapso máximo de 45 días y en Tlalpan de 28 a 35 días. Claudia Sheinbaum, jefa del gobierno capitalino, explicó que las cinco alcaldías faltantes por vacunar, entre ellas Álvaro Obregón, Benito Juárez, Proctemo, Gustavo Madero e Iztapalapa, es debido a que tienen más de 200.000 adultos mayores de 60 años y el objetivo es que se use una sola marca de la vacuna. El gobierno de la Ciudad de México y las Secretarías de Obras y Servicios y de la Defensa Nacional iniciaron este lunes los trabajos de construcción del Hospital General de Coajimalpa, con capacidad para 60 camas y un periodo de ejecución de 14 meses. Al confirmar el inicio de las obras, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció un recorrido por el predio para supervisar el arranque. Apuntó que junto con el Hospital General de Topilejo y el Hospital de la Pastora en Tlalpan y Gustavo Madero, respectivamente, más la remodelación de los centros de salud y la contratación de 3.000 profesionales en medicina y enfermería, se fortalece el sistema de salud en la capital. El Canal del Congreso de la Ciudad de México externó hoy sus felicitaciones al Canal 14 por cumplir su noveno aniversario. Canal 14 proyecta una oferta programática enfocada en el bienestar social y se autodefine como un canal joven que experimenta. Es participativo e incluyente, apela al espectador como protagonista y ubica a la audiencia en el centro de la comunicación. Mantente informado con nosotros y sigue la transmisión de los trabajos legislativos por el 21.2. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.